Bueno, pues hoy tengo el placer de presentarles a Antonio Ramírez, en Coloquio del ICN. Él es Secretario Técnico de Cómputo, Redes y Telecomunicaciones. Él es físico por la Facultad de Ciencias y tiene mucho interés en el arte. Estudió dos años, escultura. Y bueno, yo creo que ahorita va a unir estas disciplinas en el coloquio del día de hoy. Muchas gracias. Te dejo el micrófono. Gracias. Gracias, Gaby. Pues esto más bien va a ser una... ¿Puedes bajar tantito? Una... ¿Cómo decía Gaby? Una plática de amigos. Hay poca gente. Este... No quiero ahondar en la historia de la impresión 3D. Es una historia muy triste, sobre todo en los últimos años. Este... Resulta que desde los 70 se empezaron a jugar con impresoras 3D. Las grandes manufactureras. Todas las aplicaciones CAD tienen ya el formato para imprimir en 3D desde hace muchos años. Este... Hay una empresa muy grande que tiene una patente sobre el tipo de archivos para imprimir en 3D. Y un día unos chavos se dedicaron a utilizar todo el desperdicio de las videocaseteras. Y empezaron a hacer impresoras chiquitas, caseras, con estos formatos. Este formato se llama STL. Ahorita lo vamos a ver. Y fue el gran boom de las impresoras. Nació como un proyecto de software libre. Y desgraciadamente acabó mal. Porque estas empresas empezaron a demandarlos. Este... Empezaron a comprar las patentes. De hecho hay dos empresas... Este... Grandes de impresoras caseras. Que tienen demandas sobre... Sobre la impresión en 3D. Dimensiones. Pero ahorita pues como el Bitcoin. Este... Los cuates que iniciaron el proyecto de Bitcoin están en la cárcel. Y todos los demás están haciendo ricos con los Bitcoins. ¿No? Este... La comunidad de software libre. Y la comunidad de... De... De código abierto. De... Están muy enojados con... Con este tipo de proyectos. Porque ellos desde el inicio. Contribuyeron mucho al desarrollo casero y popular de todo este tipo de tecnología. ¿No? Hay un video en Netflix. Que se llama Print the Legend. Este... Les recomiendo que los vean. Está... Ahí explica toda la historia de cómo estos señores. Este... Les ganaron... Los grandotes se comen a los chiquitos. Y la comunidad se enoja. ¿No? Y que si hay una parte muy interesante. En que un estudiante de derecho. Se pone a hacer con esas impresoras caseras. Un arma que puede disparar. Y además, como está hecha de un termoplástico. No se puede detectar en los sensores de los aeropuertos. O sea, hay una polémica muy fuerte sobre las impresoras en 3D. Bueno. Este más o menos va a ser el esquema de la plática. Este... Me voy a centrar más en las herramientas y qué hacer. O sea, es muy fácil. Hay herramientas en todos lados. Hay archivos ya hechos en muchas partes. Uno los puede bajar. ¿No? Voy a ver una parte que me interesó mucho. Que fue cómo uno puede obtener imágenes para imprimir de manera muy fácil. Y para el área científica es muy útil tener todo este tipo de cosas. ¿No? Bueno, la impresión en 3D, este... Fásicamente hay dos maneras de imprimirlo en tres dimensiones. Una es por deposición de material. Que es un extrudor que va tomando cualquier tipo de material. Ya están haciendo ahorita impresoras de metal. Hay impresoras en barro. Este... Hay unas impresoras gigantescas que van haciendo casas, depositando concreto. Y hay otra que es... Que se llama... Estereotografía. Que esa es al revés. Más que depositar es con un láser sobre un líquido que se va cristalizando y va haciendo la figura. Yo voy a hablar básicamente de la deposición de material de filamento plástico. Bueno. Hay mucha gente que le llamó a... Esta es la impresión en 3D. La tercera revolución industrial. Esto era porque... Si uno tenía una pieza que no podía conseguir, que la tenían en Europa. Y traerla... Hacerte los trámites para tenerla muy complicado. Si uno tiene el archivo para poder imprimir. Pues lo imprime localmente. O le manda, digamos, a las corporaciones localmente por correo o por como sea. O la descarga, el archivo. Uno puede tener la pieza sin necesidad de estarla manufacturando, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que esta va a ser la tercera revolución industrial. Este... Cuando estalló esta parte de las impresoras caseras, ¿no? Todavía está en el proceso. A mí todavía no... Tengo muchos problemas para imprimir a veces en 3D. Que si falla la impresora. Que si el filamento ya se atascó. Pero eso hacen cosas muy, muy bonitas y muy interesantes. Este... Es frustrante a veces empezar a usar las impresoras. Este... Pero cuando uno empieza a agarrar las mañas de los equipos y de los archivos, pues uno va haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Este hay gente que piensa que todo esto se va a desencadenar. Va a haber impresoras para hacer ropa, impresoras para hacer casas, impresoras para hacer joyería, impresoras para hacer todo, ¿no? Entonces, la manufactura de este siglo, supuestamente va a ser a través de estas impresoras 3D, ¿no? Bueno, aquí es como les platicaba. Yo me voy a... Hablar de esta parte de posición fundida, modelado por posición fundida, que es un estrudor que trabaja a 210 grados con un filamento plástico y va haciendo la deposición, ¿no? Yo me armé mi impresora, yo la compré. Esta es la que les comentaba, ¿no? Esta parte de acá es la deposición del filamento. Este es un estrudor por el que sale el filamento fundido y se va depositando el filamento en capas. Y esta es la estereolitografía, que es un láser. Hay un líquido aquí que se va cristalizando cuando pasa por el láser y va formando la figura. Esta impresora de aquí, la impresora casera de por aquí, es muy cara. Yo voy a costar arriba de 100 mil pesos. Una impresora de este tipo casera puede estar costando entre 10, 15, 20 mil pesos. Las más grandes, 50 mil pesos. Pero lo bonito es que pueden encontrar en internet, en YouTube o en algún otro lado, cómo armar una. En Mercado Libre se pueden conseguir las piezas y por 6 mil a 9 mil pesos uno puede armar su impresora. De hecho, Eduardo tiene un grupo de estudiantes de prepa que están jugando con arduinos y con raspberry y pues es invitarlos a que armen su propia impresora, ¿no? Ponen a jugar. Bueno, hay varios tipos de filamentos. El más barato y es el que yo uso es un filamento que se llama PLA. Este filamento es biodegradable. Está hecho a base de fécula de maíz y pues no contamina, ¿no? Este, hay, van a comprar mucho tipo de filamentos. También depende mucho del tipo de impresora que tengan. Este, el extruder en la punta, este, hay de diferentes tamaños la punta. Uno tiene que cuidar y qué es lo que quiere imprimir, qué tipo de impresora tiene para poder usar todos los filamentos que hay en el mercado, ¿no? Bueno, vamos al grano. Los archivos, este tipo de archivos, ¿sí? Que son los archivos CAT, Standard Triangle Language. Esta idea de una superficie, triangular una superficie, es una idea que tenía Gauss. Gauss, cuando empezó a hacerse famoso, él tenía la idea de que cualquier superficie se podía triangular, cualquier superficie. Tenía un amigo que era geólogo, al cual, este, le dijo que mapeara la Tierra y que eventualmente la Tierra podía ser mapeada por triángulos. Y la idea de los trámites se lo dio su novia. Entonces, bueno, los archivos estos, este, hay una patente por ahí y cualquier máquina CAT, cualquier software de CAT, es un estándar para imprimir, ¿no? Bueno, Excel Archive. La triangulación es la siguiente. Uno tiene los vértices, que les llaman vertex, y tiene un vector que se genera con las manecillas del reloj hacia arriba, ¿sí? Esta, esta determinada le da indicaciones al archivo de cómo se va a mover, de qué punto a qué punto, ¿no? Entonces, aquí están numerados y este vector le dice hacia dónde va, ¿no? Bueno, esta es la triangulación, básicamente. Ahora, hay unas reglas en la triangulación. Por ejemplo, aquí, este archivo está mal triangulado, ¿sí? Cada vértice al menos debe de tener tres aristas que lleguen a él. Si se fijan aquí, en este punto, nada más llegan dos, ¿sí? Este archivo está mal construido, ¿sí? El correcto es este, ¿sí? Al menos, en cada vértice llegan tres. Aquí llegan tres, aquí llegan cuatro. ¿Ok? Eso es. Ya acabo la plática, eso es todo, es el archivo. ¿Es cierto? ¿Sí? Bueno, el archivo en realidad en texto tiene esta forma. Si se fijan aquí, estos son, digamos, hacia dónde apunta el vector. Aquí puede llegar casi cualquier número. Y aquí son las coordenadas x, y, z de cada uno de los vértices. Eso es todo en el archivo, ¿sí? Y uno construye cada uno de los triángulos con esta sintaxis. Estos archivos también se pueden poner en formado ASCII, pero es más complicado verlos, ¿no? Cada uno de los números aquí, tanto del vector normal como de los vértices, puede ser cualquier, cualquier número de un punto flotante. ¿Sí? Aquí déjenme hacer una pausa. Quiero mostrarles cómo, cómo se ve un archivo de estos. Es más, podemos hacer un archivo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Este no era el formato, ¿verdad? Déjenme abrirlo con... aquí. Vamos a abrirlo en texto. ¿Sí alcanzan a verlo? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí se ve? ¿Víjense? No, no se ve, ¿verdad? ¿Cómo le hago esto para verlo más grande? ¿Sí? Uy. ¿Sí? Bueno, si bien aquí está lo que les explicaba al principio. Imagínense que tiene sus tres dimensiones. este es X. ¿Sí? Digamos que yo quiero dibujar un triángulo aquí. ¿Sí? Las coordenadas de este que son X, Y, digamos que esto es un 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero que el vector apunte hacia afuera, este va a ser mi punto 1, este va a ser mi punto 2, y este de aquí va a ser mi punto 3. ¿Ok? Entonces, este de aquí, ¿quién es? En X es 1, en Y es 0, y este de aquí, ¿sí? Bueno, este está al revés. El primer vértice debería ser 0, 0, 1, el otro es 1, 0, 0, pero no importa cómo lo ponga, el vector de norma arriba lo va a mostrar. ¿Sí? Entonces, hay un visual observador para Windows que se llama 3D Builder, y aquí lo alcanzan a ver. Están las coordenadas, está el 0, y se grafica un triángulo. Bueno, pues, vámonos a cosas más complicadas. Por ejemplo, voy a ir aquí. Este, por ejemplo, fue hecho en matemática, yo no me puse a calcular cada uno de los vértices, ¿no? Pero si se fijan, están, cada uno de los triángulos tiene su, cada uno de los triángulos tiene su vector normal y los vértices en cada una de las posiciones. Y se va construyendo de manera tan sencilla. Bueno, ese es un dodecaedro, pero aquí vamos a visualizar un tetraedro. Aquí, este está más sencillito, ¿sí lo ven? Y aquí debe estar, déjenme abrir este mismo con el blog de notas para que lo vean en texto. A ver, es que este está en ASCII. Bueno, pues, acá, acá está, perdón. ¿Sí? También se hizo con matemática. ¿Cuántos triángulos tengo? Acá. Tres de arriba y el de abajo cuatro, ¿no? Pues aquí están los cuatro. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Ya acabamos, ¿no? Bueno, vamos a seguirle aquí. Ok. Bueno, visualizadores. Este, Google tiene integrado un visualizador. El que yo les mostré ahorita es este que se llama 3D Builder, que ya viene con Windows 10. ¿Sí? Entonces, ustedes, si pueden conseguir un archivo STL, lo pueden visualizar aquí. ¿Sí? En Mac también hay otro visualizador que se llama OSX Preview. ¿Sí? Autodesk 1, 2, 3D. Este es un set de herramientas muy bueno. Ahorita vamos a hablar un poquito más de él. Y hay un hay un repositorio. Voy a meter a él para que lo vean. En este repositorio hay montones de archivos. La mayor parte de los archivos tienen licencia Creative Commons. Y aquí ustedes pueden bajar, hacer herramientas. Simplemente se van a lo que ustedes quieren imprimir, aceptan la licencia, lo bajan y tienen todas las figuras que quieran. Bueno, eso está fácil. Digo, cualquiera baja archivos y cualquiera imprime cosas. ¿Sí? Bueno. Este voy a mostrar con algunas aplicaciones, por ejemplo, en MAPLE. Es un archivo de MAPLE, si se fijan. Yo aquí en MAPLE hay una superficie, hay un comando que se llama plot3d para graficar superficies. Simplemente aquí veo una ecuación de seno de x más seno de y. Esto es una función f de x y, o sea, z igual a mi función de x y y. Le doy el rango que quiera x y y y me genera la superficie. Tiene integrado una biblioteca cap que le digo que puede importar esa gráfica en un archivo de salida. ¿Sí? Aquí le estoy diciendo cómo se va a llamar el archivo. Acá arriba le estoy diciendo cómo se va a llamar el archivo. Y si se fijan le pongo extensión spl. Este archivo ya es un archivo triangulado spl para imprimir en cualquier impresora. Bueno, ¿qué se les ocurre que tenga yo problemas para imprimir este archivo? Es un archivo generado con una herramienta matemática que el grosor es del tamaño de un punto matemático. ¿Cómo lo imprimo en 3D? Bueno, hay muchas herramientas. Hay una herramienta que se llama Blender que uno le manda un archivo spl y puede hacer lo que quiera con ella. La puede cortar o puede ser más grande y ponerle volumen. Entonces, didácticamente yo puedo hacer cualquier superficie simplemente con la función plot3d de MAPLE importar el archivo y tener un archivo spl. ¿Qué bonito, no? Matemática y MAPLE lo pueden hacer. Aquí hay otra. ¿Sí? Este es un plot3d de esta función de aquí en coronadas esféricas y le digo que me lo exporte y tengo mi archivo stl. ¿Sí? Este archivo, por ejemplo, yo lo puedo mandar directamente a mi impresora y ver qué sale y generalmente se imprime y se imprime bien. ¿Sí? Ahorita les voy a dar algunos tips de cómo mejorar la impresión de esos archivos, ¿no? Bueno, si MAPLE lo puede hacer, pues matemática también lo puede hacer, ¿no? Fijo, este sí no se va a ver. Pero matemática es igual. O sea, yo aquí, por ejemplo, estoy resolviendo numéricamente. Este es el atractor de Lorentz. ¿Sí? Y a la hora de que yo genere la gráfica, le digo que lo exporte en este formato y me genere el archivo en stl. Ya estuvo. Aquí yo hice algunos trucos, por ejemplo, que lo que hice fue que le puse esa instrucción porque el atractor de Lorentz es una trayectoria. Entonces, finalmente, también tiene dimensiones en punto matemático. Lo que le dije es que no hiciera una línea, sino que hiciera un tubo, le di dimensión del tubo y se generó. Y esto así, tal cual, lo pude imprimir sin problemas. Entonces, uno a través de la herramienta de esa MAPLE matemática puede mejorar el archivo, lo que quiere imprimir o bien con otras herramientas como Blender lo puede hacer. Blender tiene muchos botones, tiene muchas opciones. Blender me gusta porque uno puede modificar prácticamente cualquier cosa del archivo. Y es software libre, lo pueden descargar, no les cuesta absolutamente nada. ¿Sí? Bueno, no solo con MAPLE y matemática o yendo a un repositorio podemos obtener archivos STL, ¿no? Hay un estándar para los químicos que se llama PUTKEM. PUTKEM es el sitio donde están catalogadas todas las moléculas o casi todas las moléculas. ¿Sí? Entonces, lo único que hay que hacer es meterse este sitio y lo voy a hacer por ejemplo, aquí pedimos el a ver si está el DDT vamos a ver si está el DDT ahí está el DDT ¿sí? y si se fijan aquí arriba hay un numerito ¿sí? PUTKEM ID 3036 viene de la combustión molecular pues viene topo, ¿no? entonces acuérdense ese numerito y luego hay otro sitio a este sitio hay que registrarse este sitio es un sitio en Estados Unidos que es el Departamento de Salud y Servicios Humanos así le llaman que tiene un crédito muy bonito ustedes le dan el número del PUTKEM y les genera todos los archivos de la molécula lo pueden descargar y lo imprimen en su casa lo voy a lograr aquí híjole no me acuerdo de mi password paciencia tantas password si no se pierde el celular me muero es que tuve que cambiar de máquina en la mañana ¿se acuerdan del numerito? 3036 entonces aquí le digo create le digo que quiero un ID de PUTKEM si no existe en la base de datos lo crea y se lo mandan por correo si existe en la base de datos estos aquí están todos los archivos en diferentes formatos aquí si se fijan aquí tenemos los archivos en en varios formatos de CAD y en general están los STL si todos aquí estos pueden abrir con CAD o archivos en Blenden ¿no? si entonces aquí las impresoras caseras las más baratas generalmente imprimen en un solo color el filamento pero este material es muy mueble la superficie se puede pulir y eventualmente se puede pintar entonces así como lo ven en colores pueden pintar las moléculas y es muy didáctico mi impresora por ejemplo hace esto no, no es cierto esto esto es comúnmente como como la 100 pero esto es lo que generalmente ¿no? esto es ácido acético ¿sí? y por aquí debo tener una impresión de ese de ese archivo ¿sí? ¿sí lo quieren ver? se puede se puede pulir se puede pintar y todo esto se puede hacer de manera muy fácil muy fácil bueno yo tengo una maker boot es una impresora chiquita este esta es la que traicionó a la comunidad de software libre esta empresa que finalmente fue comprada por una corporación más grande que tenía la patente ¿quién no tenemos red? ¿no hay red? ¿el software del NIH del NIH es libre el NIH es una página de sí ¿es libre? sí sí no hay ningún problema tú te registras das tu correo electrónico dices dónde trabajas y ya eres usuario tú puedes pedirles que te si no está en la base de la molécula que quieres ellos te la generan y puedes descargar los archivos entonces si tienes tu impresora pues ya vimos ¿no? por ahí este bueno ¿de qué otra forma podemos generar un archivo en tres dimensiones? por ejemplo este de aquí este es del Museo de Antropología es un Quetzalcóatl no sé si anda por allá ¿verdad? este hay escáneres hay escáneres chiquititos a ver a ver déjame y hay escáneres industriales y hay escáneres que pueden escanear a una persona hasta dos metros aquí lo que hay que controlar es básicamente la iluminación pero la maravilla es que hay una empresa de Autodesk bueno Autodesk déjenme ir hacia atrás aquí les comentaba hay un suite que se llama M3D de Autodesk que tiene varias herramientas una se llama Thinkercad que por web uno puede con figuras geométricas hacer la estructura que quiere para imprimir y la otra es que baja tres aplicaciones una se llama 123Catch que con un teléfono celular ustedes le van tomando fotos alrededor de una persona y todo ese conjunto de fotos se las pasa al software y les genera el archivo realmente hay que hacerle modificaciones cortar cosas y se puede imprimir ¿sí? y están los escáneres de cuerpo entero que son como este por ejemplo les llaman portátiles pero uno tiene que andar cargando la laptop con USB y escanear entonces por ejemplo ese Quetzalcóatl fue escaneado en con un escáner tiene archivos de tele y se puede imprimir en en impresora este si alguien quiere las ligas de todos estos lugares me mandan un correo y con mucho gusto se las doy bueno hay que tener cuidado de imprimir cosas por ejemplo la molécula esta este cuando una de las partes es el ángulo es de nuevo 45 grados por el calor que tiene el filamento luego se caen las figuras la herramienta para imprimir tiene opción de darle soportes se imprimen con soportes si ven ahí esa foto se desperdicia filamento pero le da el soporte para que las figuras alcancen a secar y no se caigan recomendaciones uno a veces bueno mi impresora es muy pequeña muy muy pequeña y no puedo imprimir cosas muy grandes entonces lo que hago es separo en la figura y en el tal vez se puede pegar que más la la impresión dura horas hay veces por ejemplo el Quetzalcóatl se imprimió casi en tres horas esa fue dos partes y échale unas dos horas por cada pieza o tres horas por cada pieza entonces cuídate que no respaldo energía porque da mucho coraje que ya va a acabar se apagó la sala clúster y ya nos quedamos en impresión si tengan la impresora en lugar ventilado este si pueden poner un ventilador cerca para que se vaya enfriando la pieza mejor en general las nuevas impresoras si se fijan atrás tienen un par de ventiladores que hacen que se vaya secando la pieza conforme se va depositando el filamento si y tengan el lugar limpio no de polvo o cualquier estos de con una navajita es muy noble es muy fácil de de trabajar este material bueno aquí yo les platicaba de Blender este déjenme mostrarles este que se llama OpenSK esta es una maravilla OpenSK es todo un lenguaje para hacer cosas este necesitan saber programar cuando yo hablaba de que había gente que decía que esta era la tercera revolución industrial pues no es tan fácil a lo mejor para los milenios o sea uno tiene que saber un poquito de CAD uno tiene que saber este un poquito de programación y meterse a las tripas de 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 la programación déjenme mostrarles pero aquí voy a tener un archivo en de Blender por ejemplo esta esta es una proyección estereográfica de un plano a una esfera vamos a apagar la luz no sé si todos alcancen a ver pero si ponen un punto de luz exactamente en el lugar donde coincide la estereografía pueden llegar a ver un plano entonces el plano lo pueden construir con cualquier cosa perdón con cualquier con cualquier cosa y este es este es un rejado y por ejemplo aquí luego el teclado vamos a esperar para que haga el rendering ahí va lo vamos a dejar ahí que más TinkerCAD es en línea completamente en TinkerCAD es muy fácil hacer cosas todas estas aplicaciones son aplicaciones gratuitas donde uno puede manipular los archivos a su antojo cada una de ellas tiene su expertise excepto TinkerCAD TinkerCAD está pensado para para niños hay que registrarse uno tiene su sesión ahí si quiere ya puedes prender la luz Miguel si me puedo a ver en todos los sitios uy me voy a ver tres páginas y no la encuentro si es muy fácil de manipular ya tiene objetos reconstruidos que eventualmente puede ir juntando si se fijan aquí si pueden escribir texto pueden hacerse un llaverito con su nombre lo imprimen en su impresora si las formas básicas geométricas este por ejemplo este para ensamblar circuitos tiene una cosa muy bonita por ejemplo este de aquí que se llama glow lo voy a poner simplemente agárgame y lo arrastran esto está en milímetros lo pueden poner en pulgadas este este es un cosito hecho ya donde le ponen una pila una CR232 y un LED pero le pueden ir agregando cosas cualquiera de las figuras geométricas que ustedes tienen acá de las formas básicas pueden hacer prácticamente lo que quieran por ejemplo yo aquí hice unas bases para fijar un un AP en casa que se me estaba cayendo este de aquí por ejemplo un soporte que necesitaba y simplemente con agarrar cubitos y alargarlos hice esa forma le mando a imprimir y ya pude fijar mi AP esto tiene mucho tiene también un archivo de repositorio tiene lecciones y todo como generar miren aquí está el llaverito que les decía este llaverito lo hice para mi hija que se llama Mariana agarro el texto lo moví unas teclas más grandes y otras más pequeñas este y le hice un hoyito para ahí para para colocar el llavero y fue feliz dos horas con su llavero sí pues no sé qué más platicarles lo que quiero hacer es invitarlos a que usen esta esta tecnología es no es barata pero por ejemplo esta pieza yo la hice en plastilina es una pieza un poquito más grande la hice en plastilina luego le hice su molde en yeso luego el molde lo llené de yeso la escaneé generé el archivo STL y la pude imprimir pues aquí hay varios juguetitos no sé si quieran acercarse a verlos esto por ejemplo este es una es una escultura de Rodin aquí déjenme decirles de dónde esto se llama My Mini Factory este también es un sitio público donde la gran parte de los archivos están con licencia Creative Commons eso está en presentes partes y ustedes aquí si bien descargan el archivo obviamente lo pueden modificar pueden integrarle cosas ponerle cosas ahí más cosillas ¿no? entonces ya sea que uno haga sus propias piezas las digitalice mira la pieza es muy resistente muy resistente de hecho mira aquí tengo esta de aquí que se me falló la impresora se quedó a la mitad y la impresora en sí misma hace una estructura por dentro y las hace bastante rígida bastante rígida eso lo hace automáticamente la impresora hay software que te dice no gastes tanto filamento este software cuesta como 400 pesos dice no gastes filamento mejor páganlo a mí que te quita la parte interior a la estructura y lo que hace es la superficie te la hace más gruesa y ahorras filamento pero son bastante rígidas digo siéntanlas ahora si les dan un pisotón pues sí se truenan pero son bastante rígidas este material se funde a los 210 grados 215 grados que es la temperatura del extrudor y lo que estoy tratando de hacer es un una fundidora de aluminio el aluminio se funde a los 600 grados uno con carbón para barbecue con un tubito de acero puede fundir latas y tener el aluminio fundido a 600 grados si es una de estas piezas ustedes la ponen en arena en sílice húmedo y le ponen el una manera de hacer de fundición que sería filamento perdido le ponen el aluminio consume el material y el aluminio toma lugar del material y después se puede se puede darle otro acabado entonces ese es el siguiente proyecto para imprimir en 3D eso también se podría hacer en principio el aluminio hay impresoras que ya empiezan a depositar metal son bastante más caras y el filamento es mucho mucho muy caro pero la intención es hacer cosas más científicas las moléculas este por ejemplo esta es son varias gráficas encimadas de los datos que hay en un repositorio público de impulsar lo que se hizo fue se encimaron las gráficas del pulsar se generó el archivo STL y se imprimió la impresora no tiene ninguna calidad van a ver ahí pelitos pero es del filamento cuando se va moviendo a lo largo de la impresora si entonces tus aplicaciones didácticas tiene un poco para visualizar estructuras tiene por ejemplo alguien sabe la historia de quien este quien era había un par de termodinámicos ahí que se peleaban uno con otro se querían mucho se odiaban y peleaban mucho sus teorías no recuerdo ahorita el número de los dos y uno de ellos hizo una pieza de una superficie termodinámica en 3D y se la mandó a la otra una para decirle mira mi teoría funciona y aquí está la representación pero se la hizo en yeso entonces uno puede agarrar con matemática o con maple hacer la superficie que quiera de su proyecto y eventualmente imprimirlo y mostrar cuál es la gráfica ¿no? ¿preguntas? sí este la empresa que compró MakerBoot no me acuerdo cómo se llama tiene la patente del STL porque bueno aparte de lo que es bastante sencillo es la misma forma que se usa para los malladores para resolver problemas de la mente ¿malladores de qué? de malladores para superficie para resolver problemas de la mente ajá entonces hábitos estándares y básicamente es la misma cosa ¿no? son un teámbitos con un teámbito normal implica la dirección no son abiertos sí entonces digo el derecho de que sea un estándar en un formato de este no hay otras opciones de el gráfico hay que nada más verificar si la impresora acepta ese formato como formato de impresión es más que lo mismo no es más que representar las escorregadas y el orden correcto sí y bueno casi cualquier tipo de aplicación CAD maneja este formato y la otra sería ¿qué desde el punto de vista artístico ¿qué ventaja tiene el hecho de usar un y dos horas desde respecto a los materiales tradicionales que no le da ventaja ninguna yo creo que es cuestión de habilidad o sea digo por ejemplo Javier Marín has visto sus esculturas monumentales en madera hace la pieza en chiquito la escanea y la manda a tornear hay tornos para madera y y dices ay Javier se puso a tallar esto no ¿sí? este puede ser una herramienta auxiliar para para el escultor este había una serie en History Channel que no recuerdo el nombre que eran una fundidora donde le encargaban proyectos para para hacer y hay un capítulo en el que uno de los escultores hace un esbozo en barro así chiquito lo escanean y el archivo se lo mandan a una empresa que en Unicel hace la pieza el tamaño que quiera y después le ponen capas de barro con un aparato de estos para para hacer plafones le ponen barro encima regresa el escultor hace el detalle y luego hacen el molde y lo mandan a fundir o sea yo creo que esta es una herramienta este para hacer cosas de manera más rápida y mucho más fácil o sea que el escultor se ponga a hacer la estructura de una pieza monumental y luego tallarla y hacer el detalle en barro o estar con una pieza de de mármol gigantesca ahí cincelando como Miguel Ángel mejor la haces en chiquito la mandas al torno al torneo y ya te la deja ahí tu pieza o sea es una herramienta es una herramienta moderna para los escultores o sea si es una ventaja pero es como una herramienta de ayuda ¿no? ¿cómo van? ¿y das? ¿con el vidrio qué tal si por la impresora ¿con el qué? con el vidrio ¿vidrio? no sé si haya impresoras de vidrio desconozco si hay impresoras pero pues igual y si por ahí hay impresoras de vidrio ¿de soplar de vidrio? no si no no sé no sé en vidrio lo que sí es que la estereolitografía que es con un con un láser este cristalizando un líquido tiene una superficie más fina que estas de depósito y es transparente hay filamento transparente hay filamento flexible por ejemplo son más caros y yo uso el PLA porque es el más económico cada rollo por ejemplo con medio kilo cuesta alrededor de 500 pesos y te dura para hacer 4 o 5 figuras de estas ¿yo lo he utilizado de sí este de hecho hay máquinas doctor vean todo el desperdicio de PLA hay unas maquinitas las cosas están bien caras este que le eches todo y te vuelve a sacar el filamento y lo vuelve a enrollar y lo puedes volver a utilizar de hecho puedes mezclar colores y te sale filamento así bien psicodélico ¿no? este sí lo hay pero son muy caras muy caras una una de estas máquinas para reciclar filamento debe costar como unos 2000 dólares 1000 dólares ahora sí le va sumando maquinita tras maquinita en términos de los costos este ¿ha ido reduciendo el costo en las máquinas o está estancada? no yo no he notado que se haya reducido este no han bajado de precio este yo con MakerBoot tenía algunos problemitas de repente el filamento empieza a hacer bueno el de estudiar empieza a hacer cosas así raras y este y he querido hacer la mía propia comprar las partes y armarla pero se necesita tiempo ¿no? un rato que es lo más barato ¿no? que comprar una de estas ¿no? por ejemplo hay una Dremel en Best Buy que cuesta alrededor de 15 mil pesos no son tan caras ¿no? pero si hay que hacer una inversión y pues no nada más figuritas ¿no? por ejemplo este es un adaptador para el visor de un microscopio donde uno le pone aquí un teléfono celular y puede estar tomando fotos de la muestra entonces pone el celular con con la visualización hacia arriba nada más ahí le mueve para que este es para iPhone si se dan cuenta porque tiene la cámara en el centro nada más compra uno de los tornillos pero puede hacer el adaptador que quiera herramientas ¿no? por ahí les pase un desarmador hay filamentos de muchos colores que bueno que lo mencionas mira este me encontré un set de química donde uno puede imprimir cada uno de los átomos en el color que le corresponde y armar sus propias moléculas cada pieza lo haces por separado o bien haces eso y esas las lijas las pules y de hecho hay una técnica con acetona bien ventilado que empieza con degradar la superficie y luego le quedan más lisas o le quitando ahí las las cositas aquí creo que el blanco es oxígeno el a ver tú debes saber química este tiene hidrógeno y creo que este es hidrógeno este es oxígeno y este carbono carbono Jimmy la armando ahí su lego de cositas ¿no? ¿esto es con la intención de generar no sé alguna algún dibujo que haya un investigador que no sé a lo mejor ¿cómo le llamaban esos que sacaron en postales fractales fractales son así también coloriquitos se podría ser ¿sí? hay impresoras tríocaseras que son más caras que tienen entrada hasta cuatro filamentos y cada extrudor sabe qué imprimir en qué momento y se generan cosas en color ¿no? pero pues sí es más caro el asunto sobre la rigidez por ejemplo este es un arnés para hamaca yo ya lo he probado varias veces y sí me aguanta en el software para imprimir uno le puede decir también qué tan cerrada quiere que sea la malla obviamente gasta más filamento y se tarda más en imprimir ¿sí? pero sí son bastante rígidos los objetos este se puede usar en aluminio ¿no? la otra es hacer un prototipo y con la pieza se la mandas al tornero a que te la haga están muy callados mi pregunta ¿la resolución había que no de hecho mi impresora tiene poca resolución este hay manera de cambiarle la punta al extrudor y hacerla más fina obviamente le tienes que decir al software que se mueve con mi impresora que le cambiaste la punta que tiene cierto tamaño y que quieres que imprima más fino si se puede hacer y si lo hacen tienes que estar comprobando tus jueguitos de puntas de extrudor y tú le dices la resolución que quieres ¿no? obviamente se va a tardar más ¿no? ¿preguntas? ¿cuáles son juegos para tomar fotos se llama 1, 2, 3, catch a ver si podemos poner un video aquí lo hace autodesk y puedes descargarlo y usarlo está muy lenta la red ¿No? A ver, ¿a dónde estoy conectado? Bueno, estoy conectado a ICN y tiene bastante buena señal. No sé. Así se llama, 1, 2, 3, Catch. Y en el sitio donde lo descargas, tienes el 1, 2, 3, Make, el 1, 2, 3, Catch. Y el otro, Design, 1, 2, 3D, Design. Que son herramientas en línea. Bueno, antes las pude descargar, ahora están en línea, ¿no? Creo que estas herramientas las están cambiando a que sean como el Tinkercat. El Tinkercat este, para hacer cositas. Pues entranle a la impresión 3D. ¿No? Yo he visto las impresiones, bueno, no son para imprimir de estas, pero las vi en algunos artículos, pero de impresión de órganos y estas cosas. Cierto. Entonces, pero imagino yo que no están hechos los materiales, sino que están con, ¿de qué tipo de materiales están? Hay muchos tipos de materiales, pero el PLA es muy usado, inclusive lo usan para hacer prótesis. Entonces hacen prótesis. Hay unas impresoras que lo que hacen es, usan un material a base de calcio y, por ejemplo, hacen injertos en hueso. Entonces el hueso mismo, cuando está reconstruyendo, asimile ese material y te da la resistencia. Sí, en medicina se usa mucho. O sea, generalmente yo he visto que lo hacen en hueso. Sí, obviamente hay otros materiales para, pero esa es investigación avanzada, digo, seguramente hay gente que lo hace. No sé si en materiales tengan impresoras de este tipo, pero sí se pueden hacer prótesis. De hecho, con estas maquinitas caseras se pueden hacer armas, como les decía. Se pueden hacer prótesis pequeñas para niños y quedan muy bien, todas articuladas. O sea, obviamente no imprimen las piezas por separado y las voy armando y se pueden hacer montones de cosas. Les invito a que vean el video de Netflix, The Print The Legend, y vean todo lo que se puede hacer. Dura un par de horas y está bonito. Pues muchas gracias. Aquí hay más piececitas. Este, por ejemplo, dice para portar USBs. ¿Puedes prender la luz? Para que no se te pierdan los USBs.